De verdad, de verdad que me encanta el tema de la fecha de depósito de las pensiones bienestar. Actualmente estas pensiones de verdad son muy importantes para la sociedad mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador andaba bien enchilado, amigos. Me van a decir por qué. Porque resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer que gracias a los programas sociales, gracias a las becas Benito Juárez, a todas estas acciones de gobierno, pues hay personas que tienen más accesibilidad a los alimentos, que hay un poquito de menos pobreza. Todavía continúa la pobreza en México. Esto se recrudece porque, amigos, ustedes me dirán, ¿por qué razón si el dólar está barato? ¿Por qué carajos la economía de México no crece? ¿Por qué las cosas cuestan caras? Bueno, amigos, déjame decirte que debido también a la guerra de Ucrania con Rusia o Rusia contra Ucrania, que todavía continúa, estas crisis económicas se agudizan. Si el dólar no estuviera en esta situación, créanme que, de hecho, si la gasolina no se hubiera mantenido durante estos cinco años en equilibrio de llegar a los 20, 21, 22 pesos, la economía mexicana estuviera mucho peor, amigos. Mucho, mucho peor también por la pandemia del COVID. Y, lamentablemente, ha sido una situación bastante severa que ha afectado también post-COVID. Hay muchas enfermedades mentales en cuestión de depresión y de ansiedad. Si usted tiene la necesidad de atención, acuda a un médico, amigos. De verdad que ya hay que quitar los estereotipos de las enfermedades mentales. Esto ya es algo natural. En muchas ocasiones es algo biológico, es algo alimenticio, es algo hereditario, es algo post-COVID. Es un tema que si usted necesita ayuda psicológica, si usted necesita ayuda médica, por favor, acuda, amigos. De verdad que la salud mental es de igual de importante que la salud física. Entonces, hagamos un esfuerzo para que todos estemos bien, ¿sale? Entonces, amigos y amigas, vamos a platicar un poquito acerca de la pensión bienestar 2023. ¿Cuándo depositan y cómo consultar salto? Ya estamos a dos semanitas, amigos. Estamos a dos semanitas de que caiga el depósito de las pensiones bienestar. Aquí te voy a decir qué onda, te voy a decir, obviamente, todo lo relacionado que te encanta y que nos encanta también a nosotros estar platicando. Fíjense, el depósito de la pensión bienestar 2023 se tiene una posible programación a partir del 4 de septiembre. Así es, apúntale ahí en tu calendario. Pero posiblemente a partir del 4 de septiembre usted empiece a recibir su depósito adulto mayor, personas con discapacidad, hijos e hijas de madres trabajadoras y a todos los beneficiarios del país, dependiendo, obviamente, de acuerdo al primer apellido o la primera letra de su apellido. le vamos a compartir información cómo consultar saldo de tu tarjeta bienestar para que no vayas a cada rato al cajero, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo deposita? Ya hablamos. 4 de septiembre. Ay, perdón, amigos. Se me atoró aquí el aire, amigos. Me quiere dar un poco de dos. Ya me voy a tomar miel o un tequilazo. La verdad es que dicen que un tequilazo, si no te lo quita, por lo menos se te olvida, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo, pues, no me echaría uno, me echaría unos 5 tequila powers, ¿no? Porque, pues, para lo menos para que amarre bien, para que mate el bicho con el alcohol, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, hablando ya de las pensiones, amigos, este 4 de septiembre, ¿qué bimestre depositan? Septiembre, octubre, en la nueva tarjeta del bienestar. Si usted acaba de recibir su tarjeta del bienestar, recuerden que son 45 días hasta que le hagan su depósito, ¿sale? Entonces, septiembre 4, recibes tus 4,800 pesos. Ya sería el penúltimo pago que tú estés recibiendo de 4,800 pesos. Recuerda que en enero de el 2024, usted, amigo, amiga que nos está sintonizando, usted va a recibir la cantidad de 3,000 pesos mensuales, equivalente a más de 6,000 pesos bimensuales. Esto ya 100% garantizado por el actual presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Así que, mucha atención porque van a dejar bien parada a la pensión de adultos mayores. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Creen que deberían de pagar más? ¿O ustedes qué opinan? ¿Cómo checar saldo? Bueno, por teléfono. Llama al 800-900-2000, que es el teléfono del Banco del Bienestar. Opción 1, digita los 16 dígitos de tu tarjeta y como NIP, tu año de nacimiento, ahí te va a decir, pues, obviamente, cuánto usted tiene en su tarjeta, ¿verdad? Si usted tiene todavía su tarjeta de otro banco, en el adverso de su tarjeta, usted va a poder encontrar los números telefónicos de atención a la ciudadanía. Saldo, tarjeta, bienestar, bancos. Hay que acudir a cajero o ventanilla, queridos amigos, del Banco del Bienestar. ¿Sale? Si usted va directamente al cajero, recuerde solamente insertar su tarjeta, que tenga saldo, porque si no, le va a marcar error, porque no está activa. Si ya está activa, métala, ponga su NIP, listo. Usted tiene ya su saldo a favor a partir del 4 de septiembre. ¿Sale? 4. Se me vuelve aquí un dedo. A partir del 4 de septiembre. Muy bien, amigos. Adelante. Una de las cosas importantes, es, amigos, que si ustedes quieren sacar dinerito en ventanilla, Banco Bienestar, INE, INE, más tu tarjeta, y con esto te van a dar tu dinerito, amigos. ¿Sale? Otro método de consulta de saldo. Up, Banco, Bienestar. Esta la descargas desde Play Store, desde iOS, Android, dependiendo del sistema operativo, que tenga tu celular, amigos, y de esta manera, usted, desde esta aplicación, va a poder consultar desde los movimientos hasta el saldo de lo que usted tiene en su tarjeta Bienestar. Esto lo vas a poder visualizar desde la pantalla, amigos. Usted puede cobrar su pensión bienestar en los cajeros de lo que viene siendo los bancos comerciales, Banorte, Banjército, Banco Azteca, que son los más economitos. Yo te recomiendo Multibam, que son 10 pesos por el saldo. Te recomiendo Bancopel, que son 6.90 por consulta de saldo. Te recomiendo Afirme, que son 8 pesos por consulta de saldo. Todos los demás cobran entre un aproximado de 10 y 28 pesos. El más caro es HCBC, amigos. Ahí sí tengan cuidado con BVA, con HCBC, Banorte, Afirme, Multiba, ahí sí Multiba cobra 40 pesos. Aquí les voy a poner una tabla para que ustedes puedan visualizar, puedan atender a cuál les gusta más, a cuál les gusta menos. Sale, amigos. Próximo pago de la pensión viene a estar 4 de septiembre. Así que atención amigos porque muy pronto vamos a tener el calendario de pagos de la pensión viene.